Para don Andrés García, este mix para Alvarito García, a su pedido. Don Andrés tiene un nombre del actor mexicano, Andrés García, tiene la pinta de actora. Hay nada don Andrés. Salud para la señora Lucrecia Vilches, gracias por la confianza, gracias por la confianza. Y aquí está, la canción desde el momento en el Perú. Y bandidas, characatos de Daniel Alperes. Báilalo Chile. Con mucho cariño, nuestros hermanos peruanos. Ahí, de Sanavira, Alvarito García. Y ahí es, achor. Cada momento de mi vida, cada momento que pasa. Escucha. Y ahora, ¿dónde está mi gente sincera? ¡Dónde está la familia Chayapa! ¡Familia García! ¡Familia García! ¡Familia García! ¡Familia Mamani! ¡Familia García! ¡Familia García! Para la jefa, para la jefa, la señora Lucrezia Mirce. ¡Cacho! a mis penas, bien sencill. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chicha peruana! ¡Para ti, hermano chileno, don Quiero Chacos! Y ahora... Cada momento que pasa, pienso en ti. Estoy llorando bien solo. Estoy solito en mi cielo. Pienso en ti. ¡Qué bonito, señoras y señores! Álvaro García Vinces. Don Andrea García, la señora Lucrecia. ¡Cacho! ¡Hace la vida! Y este es otro exitazo, señoras y señores. Esta es la canción que está de moda en el Perú. Él es... ¡Chuchita! ¡Camuchita! ¡Camuchita! Para Camuchita. ¡La Chuchita! ¡La Chuchita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Fabina García Vinces! ¡Mucho cariño! ¡Álvaro! ¡Mucho cariño! 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 ¡Y ahora! ¡Con la mano para arriba, mamitos! ¡¿Y dónde está la gente más alegre?! ¡¿Y dónde está la gente más alegre?! Gracias por ver el video.